Hola que tal a todos, pues este es un video de un comando que les voy a presentar que sirve para descargar archivos de cualquier sitio ya sea HTTP, HTTPS, FTP, FTP con contraseña y HTTP también con contraseña y otras ubicaciones de red local. Este comando se llama WGET y bueno, vamos a verlo aquí, WGET, vamos a ver el manual de WGET y bueno sirve prácticamente para hacer descargas en red, entonces la sinopsis es muy sencilla, es WGET, las opciones que vamos a ver un poquito más abajo, les voy a explicar algunas, no todas, y URL, o sea la dirección donde se encuentra ese archivo en internet o en nuestra red local. Bueno, prácticamente funciona con HTTP, HTTPS y protocolos FTP como les decía y también tiene la capacidad de hacerlo por proxys, se pueden especificar los proxys y bueno, aquí abajo están las opciones de descarga, no, aquí tiene unas opciones que yo la verdad no entiendo todas, pero bueno, lo básico que les puedo decir es este comando que es C, este comando, este, bueno aquí lo pone, con este comando se puede hacer una descarga, pero este, ponerla en modo resume, bueno como se le conoce en inglés, o sea que si se, si tu proveedor de internet o si el servidor de esta persona se cayó por alguna cuestión, con este comando vas a poder continuar la descarga de este archivo, entonces no vas a tener que volver a descargarlo desde el principio, es algo así como la función del gestor de archivos jdonloader, o la de descargas de mozilla firefox, entonces es algo similar que retiene la descarga y continúa ese proceso, no, este, también tenemos este, bueno esto no, el meterle usuario y contraseña cuando nos lo pide de un http o este servidor este ftp, aquí lo tenemos exactamente, entonces tenemos básicamente estos, como estas opciones que es este, el usuario, el usuario, la contraseña y ya, no, aquí tenemos que especificar en ftp el usuario y también la contraseña, este, poniendo los comandos así sencillos, no, como el dc, entonces este, ponemos adelante del wget, guión medio, guión medio ftp o http guión user, o y la contraseña, bueno, ponemos el usuario delantito de esto y la contraseña, no, entonces aquí pueden guiarse por este pequeño, como manual, no, tenemos también r de recursivo, que ahorita se los voy a mostrar, creo que no viene aquí, pero bueno, para no hacerla tanto de emoción, lo que vamos a hacer es que, les voy a poner aquí un ejemplo, aquí, por decirlo, estoy en, en mi carpeta este home, de caja negra, entonces aquí voy a realizar la descarga, hay que estar muy atentos en donde realizamos la descarga, porque si estamos en modo root y realizamos una descarga así, la carpeta de home, de root, es, este, está en raíz en la carpeta de root, entonces hay que tener mucho cuidado en donde ponemos la descarga, eso es algo un poco básico y, y primeramente que les quería decir, bueno, para poner el comando ponemos wget, y yo en este caso voy a descargar un archivo, este archivo es de steam, steam la plataforma de juegos, entonces yo ya lo tengo copiado aquí, lo pego y esta es la url del archivo de steam, no, entonces este, este archivo viene en .dev, puede descargar cualquier archivo, no solamente .dev, sino .zip, .tar, .gzip, cualquier tipo de archivo, imágenes, música, videos, todo lo que se les ocurra como archivos, y ahorita les digo lo de las carpetas, ok, si este archivo pesara mucho, para que continúe el proceso por si se llegara a cortar, simplemente pongo esto como en el ejemplo de arriba, guión C, para que continúe la descarga, en este caso no es el mío, este, vamos a poner la descarga para ver que, que nos dice, aquí está resolviendo todo, la petición está, ha sido, este, hecha, y aquí nos marca el porcentaje con esta barrita, ahí muy curiosa, y listo, prácticamente fueron 3 megas, los descargó en 8.7 segundos, a una velocidad de 358 kilobits por segundo, bueno, fue la última registrada, pero el promedio de la velocidad fue esta, inició el archivo a descargarse a esta hora, bueno, es con diferencia de segundos, aquí es 47, aquí termina en 58, ok, el nombre del archivo se llama así, y fueron guardados 3 millones 121 mil 702 kilobits, de 3 millones 121 mil 702 kilobits, ok, vamos a comprobar, este, donde esté ese archivo, como vemos está aquí donde estamos posicionados actualmente, la posición ya saben que es esta, este, y aquí está el archivo, ok, entonces, este, bueno, vamos a ver si pesa eso, ¿cómo se llama Steam? Ah, ok, sí, sí pesa efectivamente eso, los 3 millones 121 mil 702, ok, este es el archivo, entonces, así realizamos la descarga, se preguntarán, ¿para qué me sirve este comando si yo todas las descargas las hago con jdownloader, con mozilla? Pues precisamente por eso, si no tenemos un gestor de ventanas, un entorno gráfico, sobre todo, que es en un entorno de servidores, o de una computadora de pruebas, etc., lo queremos hacer así, o se nos facilita así, pues, esta es una buena opción para hacer descargas de archivos seguras, este, y bueno, con un simple comando, ¿no? Siempre y cuando tengamos la URL, en este caso es complicada esta URL, pero hay URLs más sencillas, ¿no? Por ejemplo, ah, les decía lo de la carpeta, si queremos descargar una carpeta, con el contenido, por ejemplo, yo aquí quito esto, si este tuviera más archivos .dev que quiero, pues, así los descargo, ¿no? Wget menos R, y todo lo que tenga la carpeta Precise, lo descargo, ¿ok? Ese es un tip que les voy a dar, ahí jueguen con él, y bueno, pues, por el momento es todo, espero les haya gustado este video, suscríbanse, este, y bueno, ya pronto seguiré subiendo más videos, con más comandos diferentes, y bueno, pues, nos vemos el siguiente, y bye.